Hola a todos, aquí les traigo 5 datos que probablemente no sabías hace 6 minutos. Número 1 Halloween tiene sus raíces en una antigua festividad celta conocida como Samhain, que marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Número 2 La creencia popular de que Halloween es una noche en la que los espíritus de los muertos regresan a la tierra proviene de la festividad celta de Samhain. Número 3 La costumbre de pedir dulces o hacer travesuras proviene de una antigua práctica europea de dar alimentos a los necesitados durante Samhain a cambio de oraciones por los difuntos. Número 4 Se creía que vestirse con disfraces espantosos durante Halloween ayudaba a ahuyentar a los espíritus malignos que podían estar cerca. Número 5 La tradición de tallar calabazas como linternas proviene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la tierra con una linterna hecha de un nabo tallado. No olvides suscribirte y darle like gracias.